Las películas son como sueños esperando hacerse realidad. Hola, me llamo Olaf. Esta clase ha ayudado a miles a hacer su primer cortometraje. Cuando tienes una idea para una película, eso es como un mensaje. Hacer cine es una forma de llevar ese mensaje al mundo. Empezar en esta clase será súper fácil, porque vamos a empezar con tu idea. Todo lo que necesitas para esta clase es cualquier tipo de cámara, o incluso tu teléfono. Todas las películas se hacen con el mismo proceso. Aprendemos a lo grande haciendo cosas pequeñas. Paso a paso, esta clase te ayudará a tener confianza en tu habilidad para terminar una película por tu cuenta. Estoy emocionado de compartir toda mi experiencia contigo. Y no puedo esperar para ver qué tipos de películas vas a hacer.